Vengo por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. Está a punto de estrenar en Hollywood la película biográfica de Mario Moreno Cantinflas, el gran cómico de México. Más allá de ser un famoso actor, Cantinflas era un hombre que se preocupaba por los demás, por los pobres, por los niños, por su familia. Tal y como nos cuenta su propio sobrino, Juan Carlos Moreno Flores, hijo del hermano menor de Cantinflas, Roberto, quien llegó a Los Ángeles después de 32 años para visitar las huellas de su famoso tío en el Teatro Chino de Hollywood. Hace dos años que no veníamos, la principal fue venir a visitar a la familia y luego, desde luego, el interés de venir aquí al Teatro Chino para ver la... pues donde hace... de 1960, que es Pepe, y anteriormente la Vuelta al Mundo con Cantinflas, pues venimos a ver, o a pisar un poquito donde él también puso sus huellas y estuvo por aquí. Es un sentimiento muy personal y muy grande para nosotros, estar con él. ¿Usted le tocó conocer a Cantinflas? Ah, claro que sí, era de cuñado. ¿Cómo era de cuñado? Una persona hermosísima, muy diferente de cómo eran las películas, era muy cariñoso, muy buena persona. Entonces yo, este, yo estaba feliz de conocerlo, el tiempo que tuvimos relación con él. ¡Hey, mister! ¡Hey, mister! Usted lo conoció de una forma diferente, porque tuvo un contacto de familia con él. ¿Siempre estaba en el personaje cuando estaba entre familia, o era un poco serio? ¿Cómo era él cuando no estaba en frente de la pantalla o en frente de un público? Pues era una persona seria, pero de repente nos hacía chistes y eso para tenernos rindos, ¿no? Contentos. Pero en sí, su forma de ser, pues sí era seria. Pero con nosotros muy cariñoso, muy sonrientes siempre. ¿Y tú, era tu tío? Mi tío, sí, siempre él estaba muy preocupado por los niños, por los muchachos. Pues él tenía una predilección, digamos, especial por los niños, siempre le gustaron mucho. Por la gente mayor, mis abuelos eran su adoración y mi abuelita fue uno de los grandes amores de su vida. Entonces él estuvo siempre muy preocupado de que uno estudiara, de que fuera un agente de provecho. Sobre todo que conserváramos siempre la unión familiar, él provocó mucho eso. Siempre nos apoyó, siempre estuvo muy al pendiente de uno y cuando falleció mi padre, pues un poquito más, fue más cercano para nosotros. Entonces es un motivo de gran orgullo, primero ser, tener el honor de haber pertenecido, pertenecer a la familia, ¿no? Pero todos ellos, toda la familia Moreno Reyes, sus padres, mis tíos y él, de veras es motivo de orgullo porque todos fueron muy, muy buenas personas. Y eso, bueno, finalmente te seguía demostrando que era un hombre muy de familia, muy cariñoso. Y así fue, muy protector, digamos, entre todos. Y sí, era bastante serio, no hablaba como cantinflas, ni se ponía a decir así cosas, ¿no? Él hablaba, hacía bromas, pues como todos las hacemos quizá con nuestra familia, ¿no? Pero fue un hombre de veras de ejemplar. Yo he tratado en mi vida de un poquitito seguir su ejemplo de honestidad, de lucha, de superación. Y pues yo creo que mejor hombre de ejemplo. No, no tuve. Todos han sido buenos, mi padre, no se diga. Pero con él que viví ya muchos años después, de veras es muy, muy, me siento muy orgulloso, igual que todos nosotros, de don Mario Moreno. Y obviamente, pues somos fans de Cantinflas, de toda la vida hasta siempre, ¿no? Obviamente tienes sangre corriendo en tus venas del legado de Mario Moreno Cantinflas. Algunos ademanes que dices, esto es de mi tío, esto es muy similar a como era él. Sí, luego inclusive amigos míos me dicen, oye, qué bárbaro, este, hablas como Cantinflas o te pareces mucho a tu tío. Y a veces sin querer, independientemente que yo lo admiro mucho, este, pues a veces me gusta imitarlo un poquito, o a veces cantar un poquito como él, pero en son de broma y que estemos contentos, dar un poquito también de alegría, que finalmente fue lo que buscó dar alegría a toda la gente. Pero eso a veces le sale a uno natural, viejo, como que a veces quiere y como que no quiere la cosa, pero, pero sí sale, digo, pues son pies. Porque mire, hay un momento en la vida en que uno dice, ¿qué dice? No, pues no sabe uno lo que dice, pero de qué dice, dice. Entonces, son cosas que le salen a uno como que dice natural. Como una vez me decían, oiga, pues ¿por qué? Le digo, pues no sé, eso sí no sé, pero algún día voy a saber. Entonces, pues todo es cosa de que uno se ponga de acuerdo, ¿verdad? Y ya, usted me está entendiendo. Bueno, pues eso es lo principal, que hay comunicación, ¿verdad? Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, así eso, son cosas que sean. Señor licenciado, y me dirijo a usted porque así eso no debería dirigirme a usted. Yo quiero brindar por la felicidad que el individuo encuentra mi general aquí presente. No, no es, no, no. Después de retirarse, Mario dedicó su vida a ayudar a los demás a través de la caridad y de organizaciones humanitarias, sobre todo las que se dedicaban a ayudar a los niños. Sus contribuciones a los orfanatos lo hicieron un héroe del pueblo mexicano. Y aunque todo mundo lo conocía como Cantimpla, sus sobrinos le dieron otro nombre de cariño. En familia, ¿cómo es que le dicen a don Mario? No podía decir Cantinflas, entonces le decía Pifas. Y se quedó así, entonces, pues muchos decíamos, pues hay que ir con Pifas, con Pifas. Y ese era Cantinflas, pero quien originó aquí fue José Luis. Quien le dio ese nombre, lo bautizó con ese nombre. Y bueno, de alguna manera así también lo adoptamos a Pifas, muy familiarmente, ¿no? Como cuñado, ¿cuál anécdota se acuerda? Usted obviamente le tocó convivir con un tesoro mexicano. ¿Cómo fue él? ¿Qué anécdota tiene que compartir? Es una muy, para mí, muy agradable. Yo cuando falleció mi esposo, quise trabajar, ya puse a trabajar. Entonces yo no tenía carro, no tenían que moverme. Y un día fui a verlo muy cansada. Dice, ¿y ahora qué trae? Le digo, pues vengo de trabajar. Pues que vienes cargando algo. Que no, le digo, es que no tengo carro. Ah, bueno, bueno, me dice, vente dentro de tres, es que diez horas al lunes. Vente el miércoles o jueves, me vienes a ver, gracias, ya me fui, fui. Cuando fui, ya me tenía las llaves de un carro. Dice, toma para que no sufras, que trabajes con gusto y vete a trabajar. Yo me dio mis llaves y mi factura de carro. ¿Y qué opinas de la película que va a salir de Hollywood? Yo espero que la película tenga éxito. Que realmente, y no dudo que se apegue a la realidad, hechos reales. Quizá para muchos el personaje no se parece mucho a lo que fue Cantinflas, pero pues es imposible. Sin embargo, hay que pensar que era Cantinflas, que es Cantinflas. Entonces, yo pienso que debe ser exitosa y le deseo muy buena suerte a quien la produjo y a los actores, creo que lo hicieron de veras con mucho amor y muchas ganas de que saliera un buen producto y ojalá que así sea. Les encantó tu estilo. ¿Tienes que practicar? No, 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 por favor, sigue siendo tú mismo. Yo sé que Cantinflas está muy orgulloso allá arriba de toda la gente que lo sigue y que lo recuerda. Ahí está el vipag. Para...